¡Las novias cuernos! ¿Qué pasó? ¡Marchantiza! ¡Va usted a ser inscribida! ¡Ay! ¡Se me está peinando! ¡Ah! De después, ¡Marchantiza! ¡A todas les traigo corbatas, volcanes, piedras, judas, rejas! ¡Un abrazo, no! ¡Y los cuernos! ¡El rico pan! ¡Me dijeron! ¡Muy rico! ¡Rico! ¿De este de aquí? ¿De ese uno? ¿Qué son esos? ¡Un relleno! ¡Oh! ¡Relleno! ¡Ok! ¡Dame! ¡Y! ¡Uno de estos! ¡Yo pienso que va a ser todo! ¡Oh! ¿Estás? ¡No, no! ¿Traes una empanadita de esas? ¡No! ¡Ese me queda! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Está bien! ¡100% se los recomiendo este pan! ¡Está pero buenísimo! ¡Por si los escuchan! ¡Vayan a comprarle! ¡Vasen aquí en Marando Salisco con estos emprendedores! ¡Donde de alguna manera todos buscamos cómo hacer negocio!